Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen. Bienvenidos a mi canal, soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica y en este vídeo os voy a contar sobre la prueba, vamos a continuar la serie de la OM Systems OM1 lo he dicho bien esta vez, y la Nikon Z9, esta comparativa digamos entre estos dos titanes y ya hemos visto la prueba de paisaje, os dejo el enlace aquí hemos visto también, por cierto donde paisaje pues daba un resultado fantástico ambas pero especialmente la OM1 gracias a su fotografía computacional hemos visto también la prueba de autofoco, os dejo el enlace aquí donde vimos que la Z9 tiene un índice de aciertos altísimo y la OM1 no tanto pero en cambio una cadencia que llegaba hasta 50 fotos por segundo y por último habíamos visto la prueba de escena nocturna tanto con alto ISO como con estabilizador en la que vimos que la OM1 también hace gala de su fotografía computacional y es capaz de resolver la escena con un resultado increíble, absolutamente magnífico pues bien, en este vídeo veremos la prueba de rango dinámico y para ello lo que he hecho pues es irme de nuevo a una escena como esta en la que ya me había ido, ya os había enseñado en la prueba en la que comparaba los tres formatos de sensor full frame, APS-C y micro 4 tercios y te voy a mostrar los resultados que de nuevo te van a sorprender no te lo pierdas bueno pues allá vamos, recordarte que este vídeo no está patrocinado la OM1 me la prestó un seguidor y la Z9 un comprador de la cámara que ni siquiera la había estrenado y con ellas hice las pruebas tal como ya te expliqué en el primer vídeo de la serie también recordarte que si quieres una camiseta molona para presumir de tu afición a la fotografía como esta que estoy llevando y como estas que la te enseño aquí debajo puedes adquirir una de estas camisetas que yo mismo he diseñado tranquilo, no es para promocionar mi propia web o mi nombre son diseños que no tienen nada que ver conmigo, con mi persona y que eso sí, si adquieres una aparte de fardar un montón me vas a ayudar a seguir con este canal también decirte que si no estás suscrito al canal ya estás tardando y marca la campanita porque de nuevo van a seguir viniendo vídeos muy interesantes en los que voy a hacer comparativas largas y rigurosas como esta que ahora estoy pues ya a punto de terminar así que vamos al lío bueno como decía me he ido a esta escena que es una escena en la que hay un contraste altísimo y como te voy a mostrar aquí es una escena en la que se ve la digamos una casa iluminada al sol en exterior y un interior pues en el que entra realmente muy poca luz aquí puedes ver cómo está el resultado después de levantar muy muy fuertemente las sombras y los negros y bueno pues lo primero que he hecho es con estas dos cámaras tanto con la Z9 como con la OM-1 es poner el ISO al mínimo y buscar la mejor exposición en la que las luces no se queman de hecho se queman muy 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 poquito solamente en la parte del exterior una zona digamos puntual muy pequeña de manera que he llevado los dos sensores al límite o sea es decir al punto en el que las altas luces se queman prácticamente por igual y luego pues es cuestión de bajar en la escala tonal hasta rescatar las sombras y los negros y ver cuando se levantan los negros pues cuál tiene mejor calidad de imagen y menor ruido que será la que tenga mayor rango dinámico puesto que te recuerdo que el rango dinámico es la diferencia en términos de luminosidad entre el elemento claro digamos expuesto más alto que con textura y el elemento más profundo en el que todavía se diferencia bien del ruido así que para averiguar cuál era el disparo realmente óptimo y la combinación de velocidad y diafragma he utilizado el programa Rodeiger y he hecho un bracketing en tercios pues un margen bastante amplio para localizar cuál es el digamos el punto óptimo entonces ¿qué pasa? que bueno he localizado cuál es el punto óptimo en el caso de la OM1 te lo muestro lo que hago es que ha sido concretamente aquí lo puedes ver ha sido concretamente a ISO bueno el ISO mínimo ISO 200 F56 y un 320 de segundo aquí se puede ver en este programa que es un programa que permite destripar un RAW que si marco la casilla de sobreexposición se puede ver muy pequeñito aquí voy a ampliarlo un poco que hay una zona muy pequeña aquí y aquí que concretamente de hecho podemos ver que se ve en el que está en el canal verde concretamente es donde se quema o sea que se quema muy poquito y solo en el canal verde el resto pues nada todos los tonos están por debajo así que nada este es el tono más alto y toda la escena estaría en este sentido perfectamente expuesta entonces en el caso de la Z9 aquí tengo el disparo y de nuevo al marcar la casilla de sobreexposición se puede ver que aquí ampliando que de nuevo hay zonas muy similares y muy pequeñas también en el canal verde canal rojo y canal azul están subexpuestos así que bueno estamos exactamente en el mismo punto con ambas es decir en el punto en el que las dos se queman por igual este disparo de la Nikon por cierto le he conseguido a ISO 100 y un 50 y eso sí F11 ¿por qué? porque bueno he cerrado dos pasos del diaframa para que la profundidad de campo fuera equivalente en las dos recuerda que esto es algo que ya habíamos visto en el vídeo en el que comparaba el rendimiento con retratos en la comparativa de full frame APS-C y micro 4 tercios te dejo el enlace aquí así que por eso he disparado en una 5.6 y en otras dos diaframas más cerrado en la Z9 a F11 para que la profundidad de campo sea más o menos equivalente y vemos que el enfoque en el fondo es bastante equivalente así que vámonos ahora al Capture One y vemos con qué tal es este resultado pero antes aprovecho para recordarte que acabo de publicar mi curso de Capture One a fondo de prácticamente 14 horas de conocimiento sintetizado y condensado para que puedas aprender desde cero hasta un nivel altísimo prácticamente conocer el programa a fondo no te voy a decir el 100% de las funciones pero vamos el 95% de las funciones lo tienes todo ahí muy detalladamente explicado y con muchas explicaciones y muy fácil de digerir no solo porque es muy fácil de entender con explicaciones muy llanas sin tecnicismos sino porque además está hecho desde el principio con muchas ayudas visuales zoom en cada vez que hago clic en un sitio para que se vea claramente donde hago clic con clics sonoros para que oigas donde hago clic con el botón por ejemplo muy útil cuando usas el tampón de clonar para retocar con ayudas visuales para que se vea también el lugar donde haces clic con resoluciones no muy altas para que lo puedas ver perfecto aunque no tengas un monitor de 27 o de 30 pulgadas incluso en un portátil de 15 en fin un montón de trabajo que te aseguro que me ha llevado a hacer este curso que en el que me ha costado meses de trabajo y en el que bueno pues como formador certificado de la marca pues te trato de enseñar pues todo para que conozcas el que yo considero que es el mejor programa de revelado de RAW del mercado vamos a examinar ya los resultados en Capture One bueno y aquí tengo el resultado de la OM1 como decía bueno este es el disparo sin aplicar ningún ajuste y esto que veis aquí es después de levantar las sombras los negros subir un poco la exposición en fin lo que he tratado es de que los diferentes disparos tanto de la bueno los dos disparos levantarles para que tengan un aspecto más o menos similar he tenido que usar parámetros un poquito distintos igual no he tenido que levantar las sombras un poco más para que visualmente den un resultado similar y poder apreciar el nivel de ruido y bueno pues lo que vemos aquí es que el nivel de detalle pues en el exterior es perfecto y el nivel de ruido pues bueno aquí lo puedes ver esto es al ISO mínimo como te recuerdo ISO 200 y bueno hay ruido si lo comparo con el con el de la generación anterior es decir la EM1 Mark III de Olympus en este caso no de OMSystems puesto que pude conseguir una EM1 Mark III que en este caso sí que me la cedió OMSystems España y entonces para simplemente comparar pues eso cuánta ventaja o cuánta mejor ha habido desde la última versión bueno pues eso esa la tengo aquí la tengo aquí y aquí se puede ver que en este caso a la izquierda la EM1 Mark III a la derecha la OM1 y se puede ver que aquí hay un poquito más de ruido bueno un poco no hay una diferencia muy grande pero sí que se ve que hay más ruido en la EM1 Mark III que en la OM1 no es una diferencia abismal pero bueno sí que se ve que ha mejorado ligeramente los parámetros de disparo son bastante similares entre ambas y en ambos casos está disparado de forma que las luces estaban en el mismo punto en el punto en que casi se quemaban bueno pues por otra parte el caso de la Nikon Z9 aquí lo tengo este es el disparo sin hacer ningún ajuste y este es después de levantar las sombras y bueno pues lo interesante ahora es la gran pregunta del millón es si comparamos y ampliamos ambas al 100% pues ¿qué podemos ver? pues aquí lo tienes sorprendentemente aquí lo puedes ver se podría decir que la Nikon tiene incluso más ruido o sea menor rango dinámico que la OM1 ahí queda eso y es que claro seguramente alguno ya debe estar digamos tirándose de los pelos porque claro la mayoría de gente piensa que las full frame solo por el hecho de ser full frame ya son mucho mejores en todo incluyendo mucho más rango dinámico mucho menos ruido y aquí estamos viendo que la Z9 estaría en igualdad incluso ligeramente por debajo de la OM1 pero ¿por qué? esta es la gran pregunta porque está claro que está dando bastante peor resultado del que conseguía anteriormente con la Nikon 750 una vieja full frame en la prueba que ya hice de comparativa de rango dinámico en la misma escena con la 750 la full frame la APS-C y la micro 4 tercios te dejé el enlace ahí en el vídeo pero que me he traído aquí para que puedas comparar aquí lo puedes ver a la izquierda la D750 la antigua full frame de Nikon de 24 megapíxeles frente a la nueva Z9 y se puede ver clarísimamente que la Z9 tiene muchísimo menos rango dinámico porque tiene muchísimo más ruido que la vieja Nikon ¿por qué? bueno básicamente hay dos razones más que una y es que por un lado la Z9 tiene muchísima más resolución en el mismo espacio concentra muchas más celdas y por tanto estas celdas son mucho más pequeñas como son mucho más pequeñas recogen mucha menos cantidad de luz y por tanto producen más ruido o sea menor área en la celda menor luz y por tanto típicamente produce más ruido con tecnologías equivalentes o similares por tanto es lógico que produzca bastante más ruido pero además la Z9 aunque tiene una tecnología nueva de sensor que es la tecnología Stacked que es más moderna que la BSI la Backside Illuminated que es la que no sé si bueno de hecho no sé si la lleva la 750 o ya es una generación posterior la que la llevaba pero esta tecnología simplemente es más rápida produce mayor calidad de imagen de hecho tiene la otra pega es que aunque esté usando esta tecnología está usando siempre obturador electrónico y eso que aunque lleve un obturador mecánico la Z9 solo lo usa exclusivamente para cuando se cambia de óptica para que no entre polvo para bloquear de manera que siempre es obturación electrónica y ya se está viendo en las pruebas que se están haciendo sobre todo en cámaras que permiten los dos tipos de disparo que cuando se usa obturación electrónica se produce bastante más ruido o sea que por un lado más resolución más ruido y por otro lado obturación electrónica más ruido por lo tanto mucho más ruido en la nueva Z9 que en la vieja 750 por estas dos razones ¿qué pasa? que comparativamente con la OM1 pues bueno tiene este problema pero claro aquí vamos a tener ahora en cuenta dos aspectos más que no he comentado y es uno bueno uno sé que lo había comentado en un vídeo anterior pero lo repaso ahora como la Z9 tiene más resolución esto es una ventaja que se puede aprovechar para mejorar el ruido ¿cómo? pues sencillamente si no necesitamos tanta resolución y aquí aquí lo tengo la Z9 a la derecha le reduzco el zoom en este caso un 33% o sea reduzco el zoom hasta un 66,666 bueno número redondo es un 67% ¿qué ocurre? que el ruido se hace más pequeño o sea la imagen se hace más pequeña los píxeles se hacen más pequeños el ruido se hace más pequeño y por tanto el ruido disminuye y mejora ligeramente esto por un lado todo y con eso vemos que ahora mismo sí que estarían en niveles muy muy similares o sea niveles de ruido muy muy similares entre ambas de forma que bueno podríamos decir que están perfectamente a la par ¿no? pero aquí hay otro detalle que he de comentar y es que resulta que en la Z9 he disparado lo puedes ver aquí los valores a ISO 100 frente a ISO 200 que es el ISO mínimo nativo de la OM1 pero es que resulta que ISO 100 no era el ISO mínimo nativo de la Z9 sino que por lo visto era ISO de 64 así y este ha sido un pequeño fallo que yo he cometido al hacer la prueba asumo mi culpa pero es que como decía dispuse de muy poco tiempo con las dos bueno de hecho las tres cámaras para organizarme hacer todos los pruebas con ayuda sin ayuda en fin intenta ser tan riguroso en todo que a veces se te pasa algún pequeño paso y es que yo iba con la idea de que el mínimo ISO era 100 puesto que también es el mínimo ISO de mi Nikon y de la 750 y de otras Nikon que he probado recientemente y mira no caí en la cuenta que en este caso era de ISO 64 si no recuerdo mal de todos modos a ver esto no quiere decir que esta prueba sea inválida no o sea estos resultados son perfectamente válidos ¿qué pasa? que la Z9 tendría mejores valores o sea ligeramente mejores que los que vemos aquí un poquito dos tercios de paso no llega a tres o sea tres tercios un paso completo de 64 a 100 ya sabemos que hay dos tercios eso quiere decir que tendríamos un rango dinámico que sería un poco mejor y por tanto podríamos decir que el rango dinámico entonces sí que claramente superaría al de la OM-1 tampoco muy claramente no sería una diferencia abismal pero sí que diríamos que superaría la OM-1 o sea que sería ligeramente mejor eso decantaría la balanza hacia la Z9 pero falta la gran baza que se guarda en la manga de nuevo la OM-1 y muchas Olympus y es la fotografía computacional y es que de nuevo cuando la fotografía computacional hace su aparición en fotografías como esta en las que típicamente fotografías contra luces donde no es una escena con mucho movimiento no es una fotografía deportiva típicamente sino que es una foto de interiorismo de arquitectura de panorámica de paisaje donde realmente se aprovecha el alto rango dinámico entonces sí que se puede utilizar el modo de alta resolución que tiene la OM-1 que recordemos que en este caso con trípode dispara 16 tomas con un desplazamiento micro desplazamiento de media celda del sensor y hace un sándwich de 16 imágenes hasta conseguir una imagen final que tiene muchísima más resolución 4 veces más píxeles 80 megapíxeles y muchísimo mayor rango dinámico y vamos a verlo ahora porque tengo aquí el disparo que en este caso es el disparo que vemos aquí en el centro en el centro efectivamente y como vemos aquí si amplio y me voy por ejemplo a esta zona de aquí pues vemos que aquí tengo la OM-1 a la derecha la Z9 y en el medio el disparo de alta resolución donde vemos que tiene muchísima más resolución de hecho bueno muchísima más resolución y bastante más rango dinámico y bastante menos ruido lo que pasa que claro tiene muchísima resolución y que pasa si no necesitas tanta resolución de hecho en la inmensa mayoría de casos para usar en Instagram en fin en proyecciones de slideshows en fin incluso en impresiones relativamente grandes no hacen falta tantos megapíxeles si yo reduzco este disparo de alta resolución de 80 al 50% para que equipare a los 20 megapíxeles y reduzco el de la Z9 a un 66% también para que más o menos se quede en los 20 megapíxeles vemos que de nuevo gana claramente el disparo de alta resolución de la Olympus o sea gana la fotografía computacional y bueno aquí veríamos que aquí tiene bastante más ruido la Z9 seguramente a ISO 64 mejoraría un poco y no sé si decir que quizás se quedaría igualando el de la OM1 digamos a secas pero claramente muy por detrás del disparo de foto computacional entonces con esto lo que podemos ver es que realmente gana la fotografía computacional o sea siempre que haya escenas en las que no necesitas disparar a pulso elementos en movimiento en fin escenas cambiantes puedes hacer uso de estas técnicas y entonces el resultado es asombrosamente bueno claro está si lo que necesitas es unas fotos de por ejemplo en un polideportivo en interior con poca luz necesitas disparar una velocidad de obturación alta para congelar el movimiento y encima usar ISOs altos pues aquí no hay foto computacional que valga o sea aquí tiene que ser un sensor que produzca poco ruido y tal aquí por ejemplo la D750 sería una campeona porque tiene el mayor rango dinámico el menor ruido alto ISO e incluso muy por encima de la Z9 que la produciría mucho menos ruido la vieja 750 entonces claro siempre que se pueda desde luego esta tecnología pues mejora un montón eso sí hay una cosa una última cosa que quiero comentar para ser completamente honesto y es que en la OM uno detectado un pequeño fallo que no considero que sea un gran fallo o sea yo creo que es un detalle pequeño pero he creído que era importante mencionarlo y es que en la zona en esta zona de aquí justo encima del ventanal esta zona oscura se produce aquí se puede ver claramente se produce aquí lo puedes ver una especie de banda aquí se puede ver una banda un poquito más clara como si toda esta zona de píxeles con tanta exposición en cierta manera al leer al leer las filas de píxeles pues produciera una cierta contaminación de luz hacia arriba cosa que también se puede ver en el disparo de alta resolución se ve también claramente y cosa que en la Nikon no ocurre en la Nikon queda muy mal realmente de hecho queda con bastante más ruido pero no quedan estas bandas ojo que detalles como estos por ejemplo también se podían notar y voy a coger la vieja 750 de Nikon aquí la podemos ver y aquí podemos ver que en la Nikon aparecen como no aparece una banda pero aparecen unas rayas verticales que también se puede ver como que hay unos rastros verticales que bueno tampoco es que queden muy estéticos no queda una banda así pero tampoco queda realmente muy muy bien entonces no veo que sea un gran problema porque pienso que se puede arreglar en el revelado con bastante facilidad y seguramente un próximo firmware yo creo que lo podría corregir de hecho estos disparos en RAW yo ya los he traspasado a OM Systems España y me consta que los han enviado a los ingenieros en Japón para que los estudien y pues supongo que deben estar desarrollando de hecho salió un nuevo firmware hace poco cosa que comenté en el vídeo en el segundo vídeo de comentarios del autofoco donde hablaba de que sí que podía hacer la OM 150 disparos por segundo y no sé si con este firmware se soluciona este problemilla desde luego no hacía ninguna referencia en la descripción del firmware pero quizás aparece un firmware nuevo 1.2 o 1.3 y resuelve este problema que ya digo no considero que sea grave pero me pareció interesante de mencionar así que bueno ahora sí llegamos al momento de poner una nota en esta prueba y poner una nota final así que vamos a verlo porque ha sido complicado realmente he tenido que estrujarme un poco el cerebro y dar muchas vueltas y pensar bastante porque no ha sido nada fácil por un lado he tomado en consideración los resultados que había conseguido en la prueba en el vídeo que hice en la serie comparativa de los tres tamaños de sensor también en rango dinámico para tomar una referencia y también he tenido en cuenta que en este caso no he disparado al mínimo ISO nativo de la Z9 a ISO 64 sino que como he dicho por error a ISO 100 pero la cosa ha quedado como sigue bueno en la prueba de paisaje les había dado un 8 y un 9 y medio respectivamente ya había explicado en aquel vídeo el por qué de nuevo en este caso también ganaba la OM-1 por sobre todo por la fotografía computacional en la prueba de autofoco el 9 y medio se lo llevaba la Nikon Z9 sobre todo por el increíble índice de aciertos tan alto y un 8 y medio para la OM-1 todo y que posteriormente a este vídeo salió el nuevo firmware que por lo visto mejoraba el índice de aciertos y además vimos que podía disparar no a 25 sino a 50 disparos por segundo o sea que esa nota la podría subir pero decidí mantenerla y no la voy a tocar en escena nocturna le daba un 8 a la Z9 y un 9 a la OM-1 de nuevo gracias a la fotografía computacional porque conseguía mucho menos ruido y ahora por último he decidido darle un 8 a la Z9 en nivel de ruido ¿por qué? pues porque aunque le hubiera dado un 7 y medio porque el nivel de ruido es muy similar al que conseguía la antigua M1 Mark III de hecho en aquel vídeo anterior en el que comparaba el ruido de los tres formatos el rango dinámico de los tres formatos le daba un 7 a la M1 Mark III y como esta digamos que tiene más resolución pues le doy un 7 y medio pero viendo que este es el resultado de ISO 100 y que A64 quedaría un poquito mejor pues le doy un 8 pero a la Olympus le tengo que dar un 9 porque si la OM-1 da un resultado que es digno de un 7 y medio en cuanto a valores de rango dinámico un 7 y medio un 8 estaría ahí un poco a medio camino en cuanto a valores de rango dinámico al ISO mínimo cuando entra en funcionamiento la foto computacional consigue valores muy superiores tanto en resolución y en rango dinámico y le tengo que dar mucho más de hecho le daría un 9 y medio o incluso un 10 pero no lo doy un 10 primero porque no es un disparo hay que esperar unos segundos y por tanto en escenas con movimiento no se puede aprovechar así que 9 y medio y como aparecen esas ligeras bandas que estropean un poquito la imagen no le doy un 9 y medio le doy un 9 se la bajo un poquito que yo creo ya digo estoy convencido que un nuevo firmware lo corregirá pero bueno vamos a ver si eso ocurre en el futuro y de todas maneras un 9 es una nota muy buena es un excelente y en todo caso como resumen final lo que tenemos es que si sumamos puntos tendríamos 33 puntos y medio en el caso de la Z9 de un total de 40 y tendríamos ojo 36 puntos de un total de 40 en la OM1 o sea que podemos decir que con los datos en la mano y en este tipo de fotografías o sea para fotografía de paisaje para fotografía de autofoco de elementos en movimiento escenas nocturnas teniendo en cuenta todo lo que comenté en aquel vídeo el estabilizador y tal y escenas de rango dinámico en las que se puede usar trípode y tal está claro gana la OM1 no es un margen muy grande pero para estos tipos de fotografía desde luego gana la OM1 ahora bien como decía antes estos resultados por supuesto se tienen que interpretar si resulta que tú haces un tipo de fotografía por ejemplo deportiva pues eso en polideportivo con una luz disponible muy escasa y de mala calidad y necesitas muy poco ruido velocidades de obturación relativamente altas y a ISOs muy altos pues hombre seguramente te interesa más otro tipo de cámara tipo una full frame que no tenga mucha resolución tipo la pues eso una Nikon 750 o sea una full frame de unos 20 25 30 megapíxeles no mucho más pero no una full frame de 40 50 o de 60 megapíxeles porque en este caso vemos que no es mejor a altos ISOs que una en teoría pequeña y digamos en teoría menor cámara de menor categoría como muchos creen una simple micro 4 tercios que ya vemos que de simple no tiene nada porque es una cámara increíblemente sofisticada y avanzada y en este caso lo que vemos es que no es que gane el sistema micro 4 tercios y realmente no podríamos decir que incluso no es que gane Olympus es que gana la fotografía computacional ¿qué pasa? que Olympus es el que más la ha implementado y como estamos viendo hoy día los smartphones los teléfonos móviles son capaces de hacer auténticas virguerías también con el uso de fotografía computacional y con sensores que son ridículamente pequeños que son nada una mierdecilla de sensor así que si estos fabricantes de teléfonos son capaces de hacer auténticas virguerías con sensores tan pequeños que tienen celdas minúsculas y que producen un ruido altísimo ¿cómo no va a poder hacer una cámara con un sensor mucho mayor aprovechándose de esta tecnología la fotocomputacional cuando los fabricantes de por ejemplo como Nikon y Canon de las grandes full frame no están aprovechando esta tecnología pues entonces claro les ha digamos adelantado por la derecha y es lo que estamos viendo aquí así que esto es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo si has llegado hasta aquí eres un auténtico devorador de información me encanta tener seguidores como tú y te animo a seguir viendo los vídeos hasta el final para extraer el máximo de información si te ha gustado el vídeo ya sabes déjame un like que me ayudará a conseguir más seguidores compártelo con todas tus amistades y conocidos en tus redes sociales y si tienes alguna cosa que comentar ya sabes déjamelo abajo en los comentarios que sobre todo los primeros días trataré de responder a los comentarios que vea eso es todo recuerda la técnica no es el fin es el camino a la perfección nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adeu si te ha gustado este vídeo te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto los libros de fotografía que he publicado las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color así como mi galería de fotos bueno y si no te interesa nada de eso pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos chau